Fui muy feliz casado con Maki, muy feliz, era el tipo más feliz de la tierra que casó con Maki. O sea, Maki y tú hasta se parecen físicamente. Hasta que nos parecemos, sí. Dicen que las parejas se mimetizan, ¿no es cierto? Sí, sí, nos parecemos, sí. Fue una gran compañera de viaje de Maki, una gran compañera. Pero, como decimos vulgarmente, no va a haber recalentado nunca más con Maki. No, 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 estamos muy claros en eso, estamos muy claros en eso, sí. ¿La cuidas, la proteges, la...? Sí, 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 eso nunca me la puede sacar de su vida, yo sé que nunca me la voy a sacar de la mía. Por voluntad y además porque no estoy dispuesto a perder un ser tan valioso como Maki. Qué guapa está Maki hoy, ¿no? Está más linda que nunca. Sí, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Guapísima.